Muy bien, con el presidente Sergio Carlacchiani de Argentino Atlético Club, convocando a una nueva asamblea, Sergio. Así es, la Asamblea General Ordinaria, todos los años. Los clubes, las instituciones tienen su Asamblea General Ordinaria, en donde, por un lado, tiene un punto todo lo que es esta lectura de la memoria y balance. Es importante, es cierto que a veces se hace largo, se hace como denso, pero también entender que las instituciones tienen una historia, se ha hecho mucho durante el año y es el momento, de alguna manera, donde quede reflejado en esa memoria todas esas actividades que muchísima gente ha realizado durante el año. Así que es una manera como de también recordar, refrescar todo lo realizado y que servirá también para las generaciones futuras, incorporará como la historia, ¿no?, de alguna manera, de cada una de esas instituciones. Por eso es importante, diríamos, el momento de la memoria, el momento del balance, la situación económica, poder sostener con orden, con transparencia al club, al menos ese es el objetivo que nos hemos planteado en estos cuatro años todos los integrantes de comisión directiva. Después está el punto también de analizar la actualización de la cuota societaria, el convenio que hemos realizado en el año pasado con lo que conocemos comúnmente como Santa Fe Servicio, como una nueva boca de expendio y una nueva forma de brindarle servicios al asociado del club. También, otro de los puntos de esta Asamblea General Ordinaria es la relación importante, necesaria, que hay que continuamente definir y buscar entre el club, que nosotros entendemos es la entidad madre, y sus entidades vinculadas, la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Argentino Atlético Club. Siempre recordamos, ¿no?, que sus fundadores, los pioneros de esa asociación mutual, fundaron esta entidad para ayudar al crecimiento del club y para brindarle cada vez más y mejores servicios al asociado. Hoy estamos en una situación, la verdad, que la miramos con mucha preocupación, los socios estamos continuamente preguntando qué va a pasar, pero bueno, esta intervención del juzgado federal, creo que por un lado debemos, y al menos tenemos claro, la gente de comisión directiva, del club, que debemos colaborar para que ese sueño de los fundadores siga en pie y que realmente la Asociación Mutual y también Bingo Interclubes se coloquen como una sola cosa que contribuye y colabore al crecimiento, al desarrollo de Argentino. Necesita un club sí o sí de estas herramientas para poder crecer. Son necesarias, es necesario recuperarlas y ponerlas en una sola dirección, una sola cosa que es Argentino. En eso estamos comprometidos y en eso seguramente también será uno de los temas de esta Asamblea. Y después, las autoridades de Argentino, su comisión directiva tiene una duración de dos años y el último punto es la renovación total de comisión directiva y de los síndicos. Bueno, es algo que el club necesita de todos los socios que acompañen en todas estas decisiones para lo que va a ser el futuro de Argentino. Así es Gastón, totalmente porque la Asamblea es el órgano máximo de este tipo de entidades. Es importante que los socios estén presentes, que se informen, que acompañen, que participen. Y por otro lado, también decirles que ya ha vencido el plazo para la presentación de listas. Hay una lista oficializada. Vamos a seguir acompañando dos años más en Argentino porque estamos convencidos que hemos hecho mucho pero que falta también mucho por hacer y creemos que en estos dos años daremos la posibilidad de consolidar, de crecer a la institución hacia el destino que queremos y fundamentalmente en este trabajo conjunto como una sola cosa, como decíamos, en el club con la Mutual y esperemos también con Bingo Interclubes. Esa, al menos, va a ser nuestra meta, nuestro trabajo, a donde abocaremos nuestro esfuerzo. Además de todo lo que significa las disciplinas, las subcomisiones, lo deportivo, lo recreativo, lo social y lo cultural, el mantenimiento de la infraestructura, los grandes eventos que se hacen en Argentino, creo que esas van a ser las líneas por las cuales vamos a trabajar y, bueno, los esperamos a todos para poder, como decís vos, informarnos, apoyar, colaborar. Las entidades no son de los dirigentes, son de los socios y este es un momento importante donde informarse, donde manifestarse y que quede bien claro que la Asamblea, entonces, sería bueno una gran participación, una buena cantidad de socios que se lleguen. Es este viernes en el Quincho del Argentino a las 20 horas y hay un artículo del Estatuto que exige un quórum mínimo, una cantidad mínima de asociados y después, a la media hora, se comienza a sesionar con la cantidad de socios presentes. Este viernes, 20 horas, en el Quincho del Argentino, la Asamblea General Ordinaria del Argentino Atlético Club. Los esperamos a todos. Para todo socio que esté en Argentino, ¿tenga la cuota al día o no? Tenga la cuota al día. Normalmente hacemos también, hay una cuestión de que puedan participar todos, pero en general, con voz y voto, pueden participar aquellos socios que estén con la cuota social al día, así lo dice el Estatuto. Los esperamos, realmente es importante. A veces los dirigentes no tenemos todo el tiempo del mundo. Ojalá podamos charlar con cada socio para poder convocarlos, para poder sentir lo que... escuchar lo que sienten, lo que piensan, lo que les parece, lo que piensan que debería funcionar y manejar el club, a veces no nos da el tiempo. Las instituciones se han hecho muy grandes, gracias a Dios, y aprovecho este medio realmente para convocarlos, para que nos acompañen, para que entre todos, cada uno poniendo un granito de arena, seguramente hacemos crecer ese argentino grande, esa entidad de las más prestigiosas de la región. Muchas gracias, presidente. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.